Que era muy pequeño y muy travieso No tenía padre, solo mi madre Porque año mío, que trataba así Por eso mi hija ya sufrí mucho A mí yo no sé qué más reclamando Y solamente me quedé robada Ahora ya te expreso Qué voy a hacer, pobre de mi vida, qué perro soy Mi madre sienta, me está sufriendo Y yo no puedo ayudar No quiero no 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 No tenía padre, solo mi madre Porque año mío, que trataba así Pobre de mi hija ya sufrí mucho No quiero no 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 Perro